Lo que me gusta de Saltillo, pues en primer lugar yo creo que el cariño de la gente, a mí me han recibido con los brazos abiertos aquí desde que yo llegué en 1999. La gente me trató muy amable, ha sido hasta la fecha muy amable conmigo, muy contento con eso. Me gusta mucho también la ciudad por su clima, un clima que cuando yo venía de visitante me gustaba jugar. Aparte de su comida, la comida aquí en Saltillo muy buena, sobre todo el cabrito, cabrito que me gusta, ya sé que es regional, y la discada que yo no la conocía hasta que llegué aquí. Aparte de sus lugares de interés, como son el Museo del Desierto, que cuando vienen familiares los llevamos ahí de nosotros porque nos gusta recorrer sus instalaciones, tiene muchas cosas interesantes. Aparte del Museo de las Aves, que a mis hijos les encantó cuando los llevamos ahí. Y lo que es el centro de Saltillo, que es donde está la Catedral, la Plaza de Armas, toda esa zona alrededor, muy colonial, de mucha historia, y para nosotros es lo típico de Saltillo. Mi historia en Saltillo empieza en 1999, cuando me cambian de los Diálogos Rojos de México a los Araperos. Como te comento, a mí me gustaba mucho la ciudad, me gustaba mucho el clima. Cuando me mandaron para acá, yo le vi muchas cosas positivas en cuanto a mi estancia aquí. que empieza en 1999, de veras que desde el primer momento que llegamos aquí la gente nos recibió con los brazos abiertos. Yo le tomé mucho cariño a eso, porque en las buenas y en las malas estaban con nosotros, principalmente conmigo. Yo siempre quise hacer las cosas bien para ellos, para que la gente se fuera contenta. Y yo creo que el que ellos me hayan recibido con tanto cariño, hizo que me esforzara mucho más, y tratar de darles más satisfacciones a ellos. Ahora yo estoy como manager, y estoy tratando de retribuirles algo de lo que ellos me dieron.